Así comenzaron las obras de asfaltado de 300 metros que comunican la comunidad de Pavones y Lomas de Cocorí, aquí en Pérez Celedón. Ya con esto pues estamos finalizando un anillo que en su momento hemos comentado mucho, que arranca pues desde el Ollón, desde el cruce del Ollón, la parte interna acá del Alto Los Núñez, el cruce de aeropuerto, atravesando Cocorí y llegando a esta jurisdicción de Pavones, y que se junta hacia este sector donde se tiene la cancha que conecta a Barrio Laboratorio. Y de ahí pues ya podemos salir en asfalto directo hasta Barrio Los Ángeles. La obra entre Pavones y Lomas tiene un costo de 71 millones de colones. Este es un proyecto que esperamos y bueno, está en papeles, verdad, que se ha entregado en un mes. No obstante, sabemos que siempre hay ahí un colchón importante y esperemos que sea en menos días. La vía se mantendrá totalmente cerrada, sabiendo pues que aquí hay vías alternas que posibilitan pues que la gente se movilice sin ningún problema para que la empresa adjudicada, que en este caso es una obra por contrato adjudicada. Al mismo tiempo, arrancaron los trabajos de recarpeteo en San Rafael de Platanares. Se está iniciando con el recarpeteo del centro poblacional, la cabecera del distrito de Platanares, como lo es San Rafael, un proyecto de un kilómetro de recarpeteo en esa comunidad también. La vía principal y al menos dos ramales aledaños a lo que es el sector del Redondel y la cancha de fútbol de la localidad de San Rafael de Platanares. En ambas zonas se pide precaución y tomar en cuenta los cierres para buscar rutas alternas.